¿Le mandamos unas cumbias? ¿Te parece? Mándale cumbia entonces A enamorarme de ti Habiendo tantas por ahí Habiendo tantas por ahí ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Que no te puedo arrancar de mí Teniendo que vivir este amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto El que te ama sin medidas Amor secreto Amor secreto Yo ya no quiero verte conmigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz Lejos de ti Lejos de ti O soy feliz Vienes, vienes y te vas 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 Ella es conmigo Ella es como vos Amor Dímelo 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 ¿Por qué te quiero tanto y no puedo estar así? Muero por ti y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Te perdoné tantas veces que me has cansado, ya no te entiendo Te perdoné las mentiras que por quererte callé fingiendo Te perdoné la aventura con ese amigo que ya no tengo Y quise guardarme todo, pero no pude y lo lamento Te perdoné aquella noche cuando volviste tarde y cansada Entre tu cuello ese beso que algún hombre dejó marcado Te perdoné tantas veces y soy mi papel de tonto, de tonto Te perdoné tantas veces que me has terminado Te perdoné tantas veces que me has quitado